hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y bienvenidos a esta nueva receta hoy me toca cocinar y dije por qué no grabarles esta receta que alguna vez la encontré en una página de recetas lituana y me gustó la receta ya le hice me gustó el platillo y dije bueno vuelvo a hacerlo y por qué no grabarlo verdad y no compartírselo no es un platillo lituano pero o sea tradicional pero pues puede que le guste a alguien de ustedes y lo hagan en sus casas nada ya están viendo aunque productos necesitamos necesitamos una coliflor aquí está la mía no voy a usar cinco papas estamos unos 700 gramos 500 600 gramos de papas yo esté como pueden ver las mías son muy grandes si las que tienen ustedes son más chiquitas obviamente van a necesitar más cantidad digamos así y este o sea más unidades si son aún más grandes que las que están viendo pues van a estar menos no pero unos 700 600 gramos de papas obviamente necesitamos sal y pimienta aquí está la mía y este condimento rojito es a paprika es un pimiento dulce digamos así así rojito en lituania se usa bastante porque le da buen sabor a la comida y éste no pica y necesitamos un par de huevos también necesitamos queso rallado en mi caso son láminas de que son unos a 100 gramos a más o menos aquí tengo más cantidad necesitamos 200 gramos de jamón y yo tengo más pero porque compramos más para tener así para hacer son los sándwiches y necesitamos un par de vasos de leche o unos 400 mililitros de leche y realmente esto es todo lo que se necesita para esta receta pero a mí me gusta agregarle un poco de pollito por eso aquí tengo apoyo el pollo lo voy a lo voy a cortar en trocitos y lo voy a dorar un poquito en sartén pero digamos que es opcional es mi invento por así decirlo básicamente lo pueden hacer o sea pueden hacer esta receta sin apoyo pero si les gusta el pollito pueden agregarlo verdad y nada entonces lo primero que vamos a hacer es lavar la coliflor a separar la separarla así como en pedacitos digamos así y coserla unos 55 minutos en en agua salada también lo mismo vamos a hacer con la papa la vamos a pelar y la vamos a coser en agua salada y pues esto es lo primero que hay que hacer bueno la papa y la colilla se están cociendo bueno empiezan a coserse y como pueden ver y ya corte el jamón en trocitos este si ustedes compran en sus países o donde sea que o sea tal vez puede que vivan en méxico también pero compran su jamón en trozos así grandes obviamente sus trocitos sus pedacitos no van a ser tan delgados pero aquí en méxico este se acostumbran a este en las tiendas cortar jamón así muy delgadito por eso este mi jamón pues quedó así digamos así pero si ustedes van a comprar un pedazo de jamón obviamente van a quedar como cuadritos por así decirlo así me pasaría en mi país en lituania si si yo comprara jamón allá porque ya te lo dan en pedazo en un trozo grande y ya te lo cortas o sea de forma como tú lo quieras este delgado más grueso en cubitos trocitos como tú quieras no entonces este solamente les comento esto que esto obviamente no afecta en nada el platillo y pues ya tenemos el pollo que también tengo milanesas de pollo en este caso no es un trozo de pollo este entonces también lo voy a cortar más o menos en este tipo de trocitos y lo voy a empezar a freír con un poco de aceite un poquito de sal y bueno la papa ya está hirviendo cociéndose como pueden ver la también la corte en trocitos pero pueden cocerla entera y luego este ya este cocida la van a tener que cortar en trocitos y yo prefiero hacerlo de esta manera porque se coce más rápido la papa y aquí tengo mi pollito ya friéndose con un poquito de sal y pimiento no exageren con la sal y con la pimiento obviamente porque van a agregar sal, pimienta y la paprika más al rato y bueno este estoy viendo que también la cual está cociéndose ya y en un ratito más la apago y nada y les enseño luego que es lo que es bueno aquí tengo dos vasos de leche y ya batí la leche con los dos huevitos que vieron que íbamos a usar también como pueden ver ya puse los condimentos que también les enseñé que es la sal, bueno la sal no se ve pero la sal, la pimienta negra y la paprika que es este condimento así rojito lo encuentran no digo que en todas las tiendas pero pues en el super como Chedraui o Walmart deben de encontrarlo yo lo compré en Chedraui me parece y nada entonces baten todo esto este es en lo que se va a estar o seguir cociendo cociéndose digamos todo lo que tenemos, todos los ingredientes y pues aquí tengo mi envase que voy a usar como pueden ver le puse un poquito de mantequilla simplemente para que no se peguen los ingredientes, bueno la papa para ser exactos pueden poner un poquito de aceite si prefieren o si no tienen mantequilla y nada entonces lo que vamos a hacer ahora pues poner la papa, poner el brócoli, el jamón y el pollo y vamos a cubrir todo con este con la leche con huevo y los condimentos y bueno así se ve todo en el envase excepto el queso como pueden ver ya puse la mezcla de la leche con huevo y pues todos los ingredientes y aquí tengo el queso y digo si tienen queso para rayar pues lo rayan yo lo tengo así en láminas así que voy a poner láminas de queso y va a ser lo último y vamos a meter este envase, este platillo al horno precalentado a 180 grados centígrados no sabría decirles en fahrenheit pero lo pueden encontrar en google simplemente poner este conversión, convertir de centígrados a fahrenheit y nada entonces metemos al horno precalentado a 180 grados por unos 25-30 minutos básicamente para que todo termine de cocerse para que se mezclen todos los sabores los olores no pero bueno siempre todo depende de su horno y también del envase que van a usar pero son más o menos 25-30 minutos y bueno así es como queda el aplatillo lo apague hace como 20-30 minutos más o menos porque ni a mi hija ni a mí nos gusta comer la comida muy muy caliente y este pues ya se enfrió tantito y este no sé queda muy muy rico pueden modificarlo a su gusto no se pueden agregarle zanahoria por ejemplo o chícharo pueden hacerlo con carne este o serlo simplemente con jamón o sea como es la receta original este yo como ya les comenté al principio o agrego un poquito de apoyo pero bueno en fin esta es la receta así se ve bien doradita la comida y espero que les haya gustado esta receta si la ponen en práctica es decir si la preparan en sus casas por favor déjenme saber qué tal les quedó y si les gusta a ustedes a su familia o sus amigos con quien sea que vayan a compartir esta comida que la pueden acompañar por cierto de una ensalada o simplemente pepino jitomate pepinillo o comerla sola esta comida no importa o sea cada quien puede hacer lo que quiera verdad este comer la comida con lo que quiera y nada entonces si les gustó esta recetita por favor denle me gusta al vídeo compártanlo en sus redes sociales suscríbanse a este su canal síganme en mis redes sociales y nada les mando muchos besitos y buen provecho bye